En beneficio de las familias del Campo 5, el Ayuntamiento de Cajeme trabaja en la rehabilitación de la red del drenaje, obra en la que se invierten más de 10 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal, además de 1.5 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua. Te comento, ahí el Campo 5 tiene un problema de muchos años, la gente del Campo 5 tenía mucho tiempo pidiendo, exigiendo esta obra, tienen problemas con el drenaje, ahí las tuberías están totalmente colapsadas, entonces el alcalde Faustino Félix nos dio la instrucción el año pasado de invertir más de 10 millones de pesos en infraestructura, ahí estamos cambiando todas las redes hidráulicas y sanitarias de varias de las calles, estamos haciendo un colector principal. Silvia Jaime Serrano, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dio a conocer que actualmente se han rehabilitado las calles Revolución, Hermanos Talamante, 31 de Octubre, Jesús García y Miguel Hidalgo, donde se encuentra el colector principal que conduce hacia el cárcamo de bombeo. Silvia Jaime indicó que también cuentan con el apoyo del recito de riego para el desasolve del tren de salida, en el cual había basura y escombro que provocaba que las aguas se regresaran a las tuberías y estas se colapsaran. Con imágenes y edición de Jesús Félix para las noticias, Marco Antonio Palma. Gracias por ver el video.